¡Ay, cómo se me ganía a mi madre! ¿Me parezco a su mamá? No, a mi papá. Su característica sonrisa y su pícaro sentido del humor son cosa del pasado. El cómico Alejandro Romero, más conocido como Gordo Casareto, sufrió un tercer infarto cerebral y permanece internado en el área de emergencia del hospital Edgardo Rebagliati. Bueno, él aún está delicado de salud, ¿no? Le ha dado un infarto cerebral y de las convulsiones que ha tenido por la presión alta se ha aspirado, o sea, le ha entrado agua a los pulmones. La esposa del cómico, Patricia Tragodara, manifiesta que hasta el momento los médicos no le han dicho con claridad la situación del humorista y mucho menos a qué procedimientos será sometido. Esta vez le ha sucedido peor porque le ha dado neumonía, se ha aspirado. Eso es todo lo que me han dicho, no me han sabido decir más. Pero eso no es todo. La esposa del cómico asegura que sufrió maltratos por parte del personal de seguridad del hospital y que incluso intentaron agredirla. Se me puso malcriado y me quiso tocar, ¿no? Para sacarme empujones. Yo no me dejé. Ni me quedé ahí. Me dijiste que a mí no me tenía por qué poner un dedo encima. Por otro lado, manifiesta que las autoridades se han olvidado de su esposo tras el reconocimiento recibido por parte del ministro de Cultura Salvador del Solar. Por ello, exige una pensión de gracia. Está en la PCM los documentos. Solamente tienen que firmar y asignarle la pensión a mi esposo. Pero es algo que no hacen. Por su parte, destacados humoristas como Guillermo Rossini y Hernán Vidaurre lamentaron la situación del actor cómico. Un gobierno prometió darle, pues, la ley del artista hasta ahora no sale. Es lamentable que nuestro gorrito esté sufriendo y además de su enfermedad, además de la indiferencia, creo, de mucho, ¿no? Porque hace rato debieron darle la pensión de gracia. En las próximas horas, el entrañable Gordo Casareto será trasladado a la unidad de cuidados intermedios del Hospital Rebagliati, donde permanecerá hasta que su condición sea estable.